Mirá, te digo algo, si esta mesa hablara, confesiones de una mesa, estamos aquí con Carlos Mancilla, Franco Ferrer y bueno, va a haber un elenco muy muy importante, pero ellos nos lo van a contar, ¿cómo les va chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, maestros de la música, cuenten que es esto de confesiones de una mesa Bueno, yo cuento la parte del libro Se desprende del libro, claro Se desprende del libro, justamente la pregunta fue esa, el día yo compré esta mesa, va a estar en el escenario A la mesa va a estar en el escenario, está en la tapa del libro, le contamos Este libro fue premiado en el 2008-2009 por la Municipalidad Tandil En realidad yo la compré a esta mesa y a esta silla porque la encontré en una segunda mano, me gustaba Pregunté, luego a lo número 8 me dijeron del Baro Victoria ¡Ah! Olvidate, ahí es la estación No Ah, sé que era este No, el Baro Victoria que debe haber cerrado en el 60, 61 No, el Baro Victoria, que se escuchó No Estaba ubicado en calle San Martín, al medio de la cuadra, donde después hubo una famosa tienda Muy conocida, San Martín, entre Rodríguez y Nueve de Julio Sí, hoy castellana Esa Exacto Ahí estuvo la beige Ahí, había seis La beige La beige La beige La beige La beige Compraba las truzas También Bueno, y justamente cuando lo tuve en casa, me gustaba, quería una mesa así para escribir Y un día mirando las marcas y el torneado, la mesa debe tener 60, 70, 80 años Digo, si esta mesa hablara, si esta mesa hablara, y por qué no Claro Entonces empecé a inventar historias Bueno Y algunas de esas La utilizamos como el gran protagonista para el espectáculo del sábado Hermosas poesías tienes tenido Hermosas Hermosas Y tanto Vos agarrás la guitarra, te podés cantar Sí, en realidad soy un eterno agradecido, digamos, porque Aprendí de esta historia porque Carlitos me la contó Porque Mis jóvenes años No permitieron estar en esa mesa Claro, yo conocí el Victoria, el hotel, pero no la conocí tampoco Yo nada, yo nada, chicos, así que cuéntenme Es un gusto A mí no contar Participar de esta mesa Por el momento sí que es el espectáculo Bueno, donde cada uno va con la propuesta, ¿no? De contar aquellas anécdotas, como tantas que tiene esa mesa, ¿no? Las mías, las del Matucho Atilio Fischer y las de Carlitos Estos dos grandes amigos que tienen Varias historias para contar y compartir en esta mesa ¿Cómo se incorpora la música en este espectáculo? Bueno, esto es una reunión de amigos, entonces Sobre el escenario La música se intercala con anécdotas, historias De los músicos Cosas habituales, ¿no? Y contamos con una presencia, una invitada especial Que es Adriana Alguizamón La pianista tandilense Radical desde hace muchísimos años En Buenos Aires Que es profesora de la música popular de Avellaneda Tiene una gran trayectoria Gloria, sí, ha tocado muchos años con Con este Como es el charanguista Jaime Torres Con Viti Yohábalos Con muchos artistas Bien, las entradas Acá en el Eco O en el Aula Magna Así que aprovechar Hasta el sábado al mediodía En el Eco Bien Y una hora antes del espectáculo Aula Magna Allí por Pinto Se entra por calle Pinto Antes de llegar a Chacabuco Mañana vamos a sortear un par de entradas Sí, mañana vamos a sortear Así que atentos Y la conducción al verbo Maestro Muy bien Maestro Cumple 50 años las voces del Chañar A ver si podemos Para la próxima semana Del disco Del disco De la primera grabación Exacto Vamos a ver si la semana que viene Podemos charlar un poquito Con los intereses Bueno, y mañana todos atentos Porque vamos a regresar el sorteo De un par de entradas Confesiones de una mesa Que se va a estar presentando En el Aula Magna El día sábado Buenísimo Gracias a los dos Gracias a Alberto Másquio también Gracias Bueno, y un saludo grande Para Tilo Fischer Otro maestro Gracias Muchas gracias Gracias Carlos Muchas gracias Cabo Fancilla Franco Ferrer Anticipándonos lo que va a ser Confesiones de una mesa Este sábado 21 a 30 En el Aula Magna